Por ti, el malestar no te quiere, quiere, tiene como bien que no eres, y tú no vas, y te maltrata, luego tú lo defiendes, solamente no te conviene, que no lo ves. Todas, todas las veces que te pego, todas las raras de tu corazón, yo siento tu temor, y si no nos puedes morir, ese hombre que se sufre, que se sufre, quedas que sin palabras, hermanosって老師, vos siglas, se sientes FL, eso ya se sufre, quedas 부�leras que sin palabras, ya no te conviene, que no te conviene, que no le es 판cer tesiles que no te conviene, que no te conviene, que no lo ves. Todas las veces que te el 72% de los bastidores, que no te conviene, que no te quede,ывать, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!